Música Mezclando el clown, la pantomima, la música en vivo y mucha pero mucha comedia física, Bombi Man va a estar presentando su show único este 30 de junio en el Triciclo. Hola queridísimos y queridísimas, mi nombre es Telemaco Camaleón. Y vengo a presentarles un gran proyecto que se llama Desconcierto de Piano. ¿Qué es el Desconcierto de Piano? El Desconcierto de Piano es una combinación de clown, pantomima, danza, acrobacia, música en vivo y por supuesto mucha comedia física. Que se va a presentar en el Teatro El Triciclo el domingo 30 de junio a las 5 pm. ¿Pero de qué trata el Desconcierto de Piano? Nuestro personaje, Bombi Man, va a pasar por una serie de eventos desafortunados en busca del amor. Así que, ¿de qué habla esto? De las relaciones tóxicas que a todos nos pasa y a todas nos pasa las relaciones tóxicas. Ojo al piojo, cuidado. Las reservaciones, se me olvidaban. A los números. 8-5-34-13-19 y 8-6-0-9-70-28. Muchas gracias.